El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, cumplió con todas sus promesas, al comentar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar la prevista cumbre entre ambos, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, cumplió con todo lo que prometió, dijo Putin en rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Constantino. Putin destacó que el régimen norcoreano, incluso voló los túneles y las galerías en los polígonos, donde efectuaba sus ensayos nucleares, después de esto nos enteramos de la cancelación de la reunión por parte de Estados Unidos, agregó, Putin lamentó la decisión de Trump, ya que esperaba que dicha cumbre fuera, un importante paso, para rebajar la tensión, y el inicio del proceso de desnuclearización de toda la península coreana, Si bien de tales reuniones difícilmente se pueden esperar progresos significativos en la solución de un asunto extraordinariamente importante, apuntó, recalcó que la desnuclearización nuclear de la península coreana es extremadamente importante no sólo para la región del noreste asiático, sino para todo el mundo, trabajaremos todos juntos para acercar las posturas de EU y Corea del Norte, indicó Putin, quien abogó por reanudar las negociaciones a seis bandas para el arreglo de la crisis nuclear. Al respecto, Macron abogó por continuar el proceso que había logrado en las últimas semanas rebajar la escalada de la tensión en la península. Trump anunció la cancelación de la cumbre prevista con el líder norcoreano el 12 de junio en Singapur debido a la reciente, abierta hostilidad por parte de Pyongyang, el mundo, y Corea del Norte en particular, ha perdido una gran oportunidad para una paz duradera, con la cancelación del encuentro y destacó que se trata de, un momento verdaderamente triste para la humanidad, afirmó Trump en una carta dirigida al líder norcoreano. La semana pasada, Pyongyang ya amenazó con cancelar la cumbre, que habría sido la primera de la historia entre los dos países, debido lo que consideró como presiones de la Casa Blanca para imponerle un modelo de desnuclearización, unilateral, la cita entre Kim y Trump hubiese sido la primera entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte tras casi 70 años de confrontación iniciada con la guerra de Corea, 1950 a 1953, y más de un cuarto de siglo de fallidas negociaciones, entérate, con información de FRAMG.